El hecho, al establecido para hacer la entrevista, se sentó, a los pocos segundos iniciamos la grabación y concluyó la grabación e inmediatamente continuó con su agenda. Así que era poca la ventana de oportunidad que hubo para poder percibir en otra onda... En otras palabras, en otras palabras y para que todo el mundo entienda, no hay oportunidad para chichar.